Este proyecto musical de Batuta Ecopetrol propicia a los niños una estabilidad. La motivación que se les ve a ellos cada día por aprender el instrumento también se refleja en su ambiente escolar. Lo que más me gusta de la música es que me tranquiliza, me transporta a lugares mágicos. Batuta brinda herramientas para la retención escolar. La música invita a los niños a mantener un grado cognitivo elevado.